Hola, mi nombre es José Domingo Muñoz y vengo a mostraros en este vídeo cómo desarrollar un algoritmo en pseudocódigo para implementar el programa del Buscaminer. El juego típico de Windows al que todos hemos pasado horas jugando pues vamos a realizarlo con el pseudocódigo. Fijaros, lo interesante es tener una herramienta como PCIN que la podéis descargar y que nos permite actualmente escribir, codificar el pseudocódigo de nuestra aplicación para probarla, para interpretarla y ver cómo funciona. Os muestro rápidamente las cosas más importantes del algoritmo. Fijaros, tengo dos funciones máximo y mínimo que son auxiliares para calcular el máximo y el mínimo de dos números y fijaros, voy a utilizar un tablero donde voy a colocar las minas, un tablero de 10 por 10 que va a ser un array bidimensional de 10 por 10 de enteros, que voy a llamar tablero. Y por otro lado voy a utilizar otro array que se llama visible también de 10 por 10 de valores lógicos donde al principio van a estar todo a falso y van a estar verdaderos las casillas que voy descubriendo, ¿vale? Para que a la hora de dibujar el tablero pues sepa qué casilla tengo que visualizar y qué casilla tengo que dejar oculta. Lo inicializo, lo primero inicializo el tablero a valores cero y el otro array lo pongo a falso. Y fijaros, una vez que inicializo a cero utilizo una función poner minas, ¿de acuerdo? Que la vamos a ver aquí. Poner minas coge el tablero que está todo a cero y lo que hace es poner 10 minas. ¿Cómo voy a representar la mina? La mina la voy a representar con el número 9, ¿vale? ¿Por qué el número 9? Porque los que sabéis jugar Busca Minas, en las demás casillas voy a ir indicando el número de minas que hay alrededor y en una casilla como máximo puede haber 8 minas si está rodeado de minas en las 8 casillas adyacentes. Por lo tanto, el 9 es el número que me sirve para indicar la mina. Y además tengo que asegurarme, fijaros en este bucle, que la posición que genero aleatoriamente no se haya repetido. Es decir, no intente poner dos veces la mina en un mismo sitio, sino que voy a asegurarme de que pone las 10 minas, ¿de acuerdo? Y cada vez que pongo una mina voy a calcular, y quizá esto es lo más importante del pseudocódigo, porque voy a hacer un recorrido entre las casillas vecinas de donde he puesto la mina para incrementar en uno el número de minas que tiene cerca, ¿de acuerdo? Y lo hago de esta manera utilizando máximo y mínimo para que, evidentemente, como máximo, si la casilla donde he puesto la mina está en mitad del tablero, va a tener 8, puede tener, no, va a tener 8 casillas adyacentes. Pero si la mina está en algún extremo o en algún vértice del tablero, pues tengo que tener cuidado porque tengo menos casillas adyacentes. Por eso tengo que trabajar con el máximo y el mínimo para no indicar un índice que esté fuera del tablero. Lo que está claro es que aquí, cada vez que ponga una mina, en las casillas adyacentes voy a sumar 1 indicando que tenemos una mina cerca, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando termine de poner todas las minas, voy a tener, además, casillas con número indicando las minas que están en casillas adyacentes y puede ser que tenga casillas con 0 indicando que alrededor no tengo ninguna mina, ¿vale? Es un poco complicado pero queda muy bien. Fijaros, otra función, destapar cerda o destapar casillas, cerda porque es una tabla, ¿vale? Pues recibe el tablero y recibe el tablero visible y la fila y la columna que quiero destapar, ¿vale? Si es una casilla que puedo destapar, es decir, que está farsa, pues la pongo a verdadera en la invisible, ¿vale? Para que ya sepamos que la tenemos que escribir. Y ahora pueden pasar varias cosas. Si no hay minas cerca, fijaros, si cuando destapo la casilla me encuentro un 0, significa que no hay minas cerca, tengo que intentar destapar las casillas que estén adyacentes y es un algoritmo recursivo. ¿Para qué? Para que cuando pulse una casilla que no tiene minas alrededor, intente destapar las vecinas que no tienen minas cerca, ¿vale? Esto también es muy importante en el algoritmo. Contar cerdas destapadas, súper importante porque si yo cuento las cerdas destapadas y son 90, he ganado porque si he puesto, si tengo 100 casillas y he puesto 10 minas, al levantar 90, habré ganado porque he destapado todas las casillas. Es un poquito largo, pero bueno, seguimos. Comprobar el tablero, pues fijaros, cuando levanto una casilla, si encuentro una mina, he perdido, ¿vale? Y devuelvo un menos uno. Si esa función devuelve menos uno, he perdido. Y si no, pues destapa la cerda, que es una función que hemos visto antes y me devuelve el número de cerdas que ya he destapado para saber si he ganado o no. El programa, bueno, escribir tablero, pues escribe el tablero, pone asterisco en las minas, pone almohadillas en las casillas que no son visibles y las casillas que son visibles, porque ya las hemos destapado, pues pone el número que sea, ¿vale? Bueno, el programa principal, pues es un bucle, ¿este cuál es? Este. El programa principal es un bucle que va escribiendo el tablero y que va pidiendo fila y columna, ¿vale? Hasta que, o hasta que el resultado de comprobar tablero sea menos uno, he encontrado una mina o el resultado sea 90, es decir, he abierto 90 casillas con lo que he ganado, ¿vale? Y entonces, pues al final me dice, has pisado una mina, gane over o cuando ganas, pues tú te pones you are the player one, ¿vale? Vamos a ver si esto funciona. Fijaros, aquí tenemos el tablero, he puesto los índices de la tabla en las columnas en las filas para que vayamos indicando y, por ejemplo, voy a abrir la casilla 00. Pues fijaros, la 00 no tenía minas alrededor y me ha descubierto toda la zona donde no había ninguna mina, ¿vale? Y me va indicando ya dónde están, por ejemplo, aquí hay una mina, porque si aquí hay un 1 significa que aquí hay una mina, por lo tanto, la 42, pues no es mina. Los que sepáis jugar busca mina y hayáis estado mucho tiempo perdiendo el tiempo con el busca mina, pues sabréis cómo se va trabajando en esto, ¿vale? Y entonces vamos probando y pruebo la, por ejemplo, la 3-3. Pues tampoco hay una mina y pruebo la 3-4. Ya lo voy a hacer aleatoriamente, tampoco hay una mina y si pruebo la 5-5, pues tampoco no hay mina y me ha abierto un espacio importante, al final voy a ganar sin arboleo. Y si pongo la 6-0, pues he ganado. He ganado sin mucho esfuerzo, ¿vale? Y si le doy a una mina para que veáis que hay minas. Vamos a intentar darle a una mina. Ahí, he pisado una mina, la 3-6, era una mina, ¿vale? Y me ha dicho Game Over, ¿vale? Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!